En rueda de prensa, acompañado de los secretarios de Protección Civil, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la directora general del DIF, el secretario general de Gobierno dio un panorama de la situación que prevalece ante el conflicto por la disputa de 360 hectáreas ubicadas en los límites de Chalchihuitán y Chenaló. A partir del bloqueo se enviaron 150 policías adicionales a Chalchihuitán y 100 más al territorio de Chenaló para dar cumplimiento a las medidas precautorias y cautelares en esa zona. Se estableció también una base de operaciones mixtas en el municipio de Chenaló. Subrayó que se realizan recorridos preventivos en coordinación con el Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de sobrevuelos diarios por la zona de conflicto. El secretario de Protección Civil habló de la continuidad del operativo de ayuda humanitaria. Quisimos implementar un albergue y la población no lo aceptó, toda vez que estaba en su casa y en apego a la libertad de su decisión, ahí se entregó la ayuda humanitaria. Se mantendrá la presencia. En materia de salud, se dijo que en la zona se encuentran 16 brigadas especiales de la jurisdicción sanitaria número 2. Hemos reforzado las acciones en materia de salud pública. En cuestión de abasto de medicamentos hemos reforzado las acciones, consultas médicas. Han sido ya con el día de hoy hace un momento 13 partos que se han atendido en este periodo de esta contingencia. El secretario de Gobierno recordó que al principio de esta administración se promovió la firma de convenios de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario de Resarcimiento de Daños por parte del Gobierno de la República, por lo que se cumplirá con el fallo que el Tribunal emita. Mantenemos comunicación con el Tribunal Agrario. Sabemos que están desahogando los últimos trámites de las pruebas que han presentado las partes y esperamos que antes del 15 de diciembre que sale de vacaciones el Tribunal emita su fallo. Y aquí en estas oficinas han reiteradamente dicho que van a respetar el fallo que emite el Tribunal Agrario, que están por la legalidad y que están impacientes porque se dicte un fallo que han esperado mucho tiempo. Creemos que van a cumplir su palabra. En la Cámara Líbano Pinto, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.